Hola amigos, te saluda Vane, vocalista de Vane y la Zarapa. Hoy quiero contarte que estamos representando a Barranca Bermeja en un concurso de Caracol Internacional, en el programa Las Mujeres de mi Tierra. Ya pasamos la primera etapa y ahora queremos tu apoyo. ¿Qué tienes que hacer? Sencillamente reproducir el video, va a estar el link por aquí, para que reproduzcas el video de YouTube, lo compartas en tus redes sociales, le des me gusta y si puedes, hazle un comentario. Vamos a ganarnos juntos este concurso.